Una, por ejemplo, de las preocupaciones que más nos deja este partido es efectivamente si a Vinicius se le ha acabado la gasolina. Y es que al fin y al cabo, después de ser el tercer partido en el que se queda seco, a pesar de provocar el penalti, estar muy activo, pero no conseguir, a pesar de intentarlo una y otra y otra y otra vez, lógicamente mucha gente se pregunta si ese efecto, esa manera de volar que ha tenido en este principio de temporada podría haber llegado a su fin. Y es evidentemente algo que se entiende, se sobreentiende porque con Vinicius, después de todas estas temporadas en las que le has visto dejar buenos detalles pero nunca llegar a arrancar, lógicamente el miedo de que vuelva a caer en lo mismo, pues te hace pensar que puede estar entrando precisamente otra vez en una etapa similar, en una racha similar, en un momento en el que el jugador, por falta de inspiración, porque le fijan rivales, porque tiene defensas encima de él todo el rato, pues el caso es que no está inspirado y no consigue ver portería y ni siquiera consigue realmente crear peligro, pues lógicamente más allá de una acción aislada o de alguna cosa, algún destello que se pueda ver a lo largo del partido. Hombre, yo personalmente, dejadme que os diga que, bueno, prefiero ser paciente, ¿vale? No apretemos el botón del pánico ya. Es cierto que llevamos ahí un par de partidos en estos dos empates, un tanto, bueno, pues que no sabemos muy bien por dónde va a terminar la cosa. Es cierto que Vini ya encadena su tercer partido consecutivo sin marcar y que esto es un hecho preocupante, pero en el momento, bueno, vamos a seguir apoyándole, vamos a seguir estando con él, porque si lógicamente cuando entra en su primera pequeña mala racha ya le quitamos toda la confianza, pues tampoco creo que sea muy positivo para él. Así que, bueno, vamos a seguir confiando en que recuperará su olfato goleador y su mejor versión. Daos cuenta también de que cada día los rivales le conocen más y le van a ir poniendo más gente.